Pecador, azarón Cuando se quiere, como yo quiero Grande traída por un traición Envenenaste mi sentimiento Con el pecado de tu corazón De mi te fuiste aventurera Hoy pecador ha regresado a mi Ya no te quiero, he de marcharte Y estando lejos yo te olvidaré Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado tu corazón Con el pecado Chupa, rampa Arriba, rampa Arriba, rampa Cuando yo vengo allí Nadie te amará Porque está manchado tu corazón Con el pecado Cuando Rafa se vaya Cuando Rafa se vaya Nadie te amará Porque está manchado tu corazón Con el pecado 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 ¡Bomba! Cuando yo me vaya nadie te amará porque está manchado tu corazón con el pecado Cuando yo me vaya nadie te amará porque está manchado tu corazón